¿Qué lo creen? Instruction Instruction One, one, instruction Uno, uno, dos Uno, dos, tres, go Unión de los tragos No estás pendiente de mí Pero mi nombre te controla Porque todo lo que yo escribí Salido del todo y de mi escuela Y no me muerda Tú me pasas fiela Por aquí je me donas Esterero Luis distán Quiero agregar un alelo con mi reque Quiero libertad de los huevos que tienen Quiero arte para todos su muerte Quiero hablar de Miami ¡Ey! Sí. Ok. Vamos a saltar. Se agachen. Todo abajo. ¡Ey! 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 ¡Escesa de Rita! ¡Ey! ¿Quieren copiarme mi flow? ¿Quieren copiarme mi flow? ¿Quieren copiarme mi flow? no 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 ¡Que se vaya a la repacha y se muere la policía que lo está matando, hijo de puta!